La Luz Revolucion, Revolucion 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 Se va a matar, hay que ir sin costar Trabajo duro y no para nada Que solo un padre no pasa nada No está bien, la igualdad es ya Revolucion 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buenos Aires, gloria te da y tus mujeres saben amar con el culor del vendaval, en las noches bonaerenses, fibra, tango y su canción, milongueando con pasión, al ritmo del bandoneón, la básica. ¡Vamos por ser... bueno, ninguno creo que sepa, muy poco, somos detenidos amanecidos y no somos del capital, como dicen los volantes. Somos del destino que hay entre el capital y la verdad, porque se cortó el cable, ahí se escucha, entre el capital. No vamos, no estés quietos, singlemente puedo, muy poco, y fútbol y Kirin, y el capital, Questo es lo que vienen aquí, se corta en el busto y el el misterio, entonces los volantes han��니 los valles de la Fisteria, que se desantingó con romperi sin fuerza, Karequé los humanos con franços, y beladas chav tasted banalos, ¡Vamos! Bueno, el tema se llama el negocio de la vida. Habla del robo de órganos y del tráfico de personas. El negocio de la vida. ¡Vamos! 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 Una fiera morena de mis amores, tráeme el aplauso de mi Dios, que me voy para mi ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Corres por los pasillos del piso 52 Echas otro tirito esperando el extensor Hundido en la histeria de un mundo competitivo Salir por la ventana es lo que has decidido Y es la ley en la jungla del poder El tiempo es oro que no hay que perder Poca es vida cuando vivirás conmigo ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias para la州 de abstención! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Cochi, no te gusta, no te gusta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Buenos Aires, gloria te da y tus mujeres saben amar con el curor del vendaval. En las noches bonaerenses vibra el tango y su canción milongueando con pasión al ritmo del bandoneo. ¡Vamos, chicos! Vamos a tocar un tema que se llama Onda con Goja y pesar. Es una lástima, este tema es una lástima. Es una pena el tema. Es una pena. ¡Un trazo firme, Francisco! ¡Un trazo, malice al piso! ¡Un trazo, malice al piso! ¡Y si es YO! ¡Un trazo lo que se любим! ¡Un trazo negrano! ¡Un trazo se desvanece al silencio! ¡Un trazo y la�ano! ¡Un trazo crezca! ¡Suscríbete! 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 ¡SALUD! 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 La historia es así, Stuka me llama, el 14, terminó la guerra, me llama el 16, dos días después me dice, tengo una letra de la puta madre, me dice, comunicado 146. Y yo digo, pará, pará, pará un poco, ¿cómo 146? Me dice, sí, 146. La gran batalla ha terminado, el pueblo colocado a la plaza ha llegado, esta vez para tener la situación, pero este día la jona le asomó. Y yo digo, ¿por qué le me está diciendo eso? ¿Por qué te rima? El último fue el 165, pero me dice, 100, se llegué ahí muy rápido para la casa porque me enloquecí. Miren, de prisioneros, esa era una decisión, que se firmara el pacto para su liberación, pero los informes del Estado Mayor, decían que la guerra continuaba a honor. Y el último, no, lo que pasa es que, mira, Víctor Hugo Morales, durante varios años abriendo sus programas, dijo, este es el comunicado que nunca dieron los militares PAC y metía comunicado 166. Porque el último, y pasaba el 165, el último que dicen los militares es el comunicado 165. Y antes el 166 lo tomamos nosotros, como para decir, lo que veíamos, la cosa como pasaba. ¡Los comunicaos y todos ustedes, de ahí, de ahí! ¡Los comunicaos y todos ustedes, de ahí, de ahí, de ahí!